Música Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Vieras que yo se siento El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Siento yo, y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se me sufren no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón ¡Vamos todos! Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo, y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se me sufren no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón ¡Gracias! ¡Gracias!